Y ya estamos en disposición de hablar con don José Segura Clavel, que es presidente de Casa África. Y si ustedes lo recuerdan, era delegado del gobierno por esas fechas, año 2006. O sea que tendrá que comentarnos largo y tendido, haciendo un paralelismo sobre lo que a nivel migratorio sobre esta crisis se nos presenta hoy, en esa comparativa con el pasado, con el año 2006. Don José Segura, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. Encantado de saludarle, muy buenos días. Y por supuesto, entero a disposición de ustedes. Desde luego, cada vez que quieran hablar de cualquier tema. Pero le voy a matizar, no soy presidente de Casa África, director general de Casa África. Director, director general de Casa África. Ya teníamos por aquí el apunte. De Casa África, que a efectos de las personas que tienen la amabilidad de prestarnos atención en esta entrevista, pues Casa África es una institución, quiero recordarlo, que es una institución mixta del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y radica en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Queda dicho, aclarado, mucho mejor, principalmente por el tema que vamos a abordar, que es un tema serio, un tema que ha levantado ampollas, un tema y una información que usted conoce a todas luces, porque fue protagonista, indirecto o directo, ya que, gracias también a una buena gestión que se llevó a cabo, bajo nuestro punto de vista, allá por el año 2006, las cosas fueron por, bueno, continuaron por unos fueros un tanto más positivos. Pero antes, don José Segura, la primera pregunta que le voy a lanzar, no es una pregunta que sea elaborada por mí, sino por una persona que acabo de entrevistar. Hace apenas dos minutos que le hemos colgado a don Arcadio Díaz Tejera, que por aquel entonces, haciendo memoria, era senador, y me decía, si tiene la oportunidad de entrevistar a José Segura, pregúntele, pregúntele por su labor como delegado del Gobierno por aquellas fechas, pregúntele por cómo se dieron las cosas, por las decisiones que se tomaron, y qué opina sobre lo que las instituciones, a nivel político, están teniendo en cuenta en la actualidad. Don José. Uy, un montón de preguntas, pero me alegra que me las hagan, porque yo soy un hombre muy libre, ¿eh? Muy libre intelectualmente, ¿no? Y me alegra que hayan entrevistado a una personalidad social y responsable, jurídico, como es Arcadio Díaz Tejera, ¿no? El magistrado don Arcadio Díaz Tejera, que se ha caracterizado siempre por la defensa de los valores humanos, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido últimamente? Bueno, pues, últimamente lo que ocurre, lo que ocurre es que aumenta el hambre en determinadas zonas de África, que aumenta la conflictividad social, que los efectos del cambio climático están haciendo que disminuya los contenidos hídricos, es decir, el agua para beber y para cultivar en distintas zonas de África, ¿no? Y esto hace que dentro del continente africano hay un movimiento de seres humanos fundamentalmente jóvenes de un país a otro, es decir, los procesos migratorios dentro del continente africano son espectaculares, pero a eso hay que sumarle también, hay que sumarle también que la Unión Europea y la OTAN hace una serie de años, yo creo que cometieron un error de colosal dimensión, que fue ir a cargarse al Gadafi, que era el jefe de la República Libia, ¿verdad? Y tuvo esto por temas vinculados al petróleo, vinculados a los intereses económicos, y eso trajo consigo una guerra interna dentro de Libia, que no ha terminado todavía, y trajo consigo desplazamientos de gente joven que se metían en embarcaciones y que salían de las costas de Libia y se dirigían hacia países miembros de la Unión Europea del Mediterráneo, como Italia, como Grecia, como Creta. Entonces, hay ese proceso que aquí en televisión hemos visto nosotros, barcos de organizaciones no gubernamentales salvando vidas a personas que están a bordo de embarcaciones a la deriva, ese fenómeno, ese fenómeno en distinto grado se está dando en la zona del litoral del África Occidental que mira, que mira, digamos, hacia Canarias, ¿no? Y miren, si me lo permiten, yo quiero hacer referencia que desde Casa África, desde Casa África, todas las semanas hemos procurado publicar un artículo en los medios de comunicación canarios, en Canarias 7, en la provincia, en Diario de Aviso, en el periódico El Día, o sea, en medios de comunicación de letra impresa. Hemos publicado una larga cadena de artículos alertando y diciendo lo que está ocurriendo en África. Un artículo, recuerdo, lo titulé, El COVID y África, otros artículos, El COVID y el desarrollo económico, y luego artículos vinculados a la seguridad. Usted sabe que hay una franja de países, que son cinco países, que integran la organización internacional llamada el Sahel S5, ¿no? Que yo no sé si me están oyendo bien ustedes. Sí, 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 le estamos siguiendo perfectamente. Un ruido de fondo que me distorsiona, pero bueno, si ustedes me oyen bien, eso lo importa. Lo escucho, lo escucho perfectamente, don José. Entonces, desde Sudán, Níger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, esos países constituyen la franja del Sahel. Es la franja que separa, digamos, la zona africana del Magreb, que está al norte, ¿no? De la zona africana, que no es Magrebí, que es una zona, digamos, subsahariana, ¿no? No hay que olvidarse que el Sahara, por ejemplo, es un desierto cuya superficie es mayor, ojo con lo que le voy a decir, su superficie es mayor que la superficie de los Estados Unidos. Casi nada. Casi nada. Y esos son, si cabe decirlo, vecinos nuestros. Entonces, en Mali se acaba de dar un golpe de Estado. Mali está siendo un país con una inestabilidad política extraordinaria en los últimos años. En el año 12 hubo un golpe de Estado, un nuevo gobierno, un gobierno que ha estado apoyado por las potencias occidentales. Allí, para sustentar a ese gobierno y formar a las policías, pues el propio gobierno español tiene 200 militares, 200 efectivos militares destinados allí. Francia tiene 5.000. Pero bueno, esa inestabilidad no se ha logrado normalizar, ha continuado, y ha habido un nuevo golpe de Estado hace como tres semanas. Y yo creo que es un golpe de Estado de cierto tipo de yihadista que va a traer consigo, digamos, migraciones interiores dentro de África. Con ello, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que miles de chicos procedentes, chicos y chicas jóvenes, procedentes de Níger, de Mali, de esos países, países muy pobres, pues en lugar de desplazarse, si miramos el mapa del continente africano, hacia arriba, hacia Libia, porque saben que allí los masacran, se lanzan hacia las costas del África Occidental. Y desde las costas, costas de Mauritania o de Senegal, se suben a pequeñas embarcaciones y se lanzan a la mar y no saben ni a dónde van. Y muchos de ellos llegan a nuestras costas. Otros mueren en el camino. Entonces han llegado... Perdón, perdón, dígame, dígame. Y que le comentaba que esta realidad es francamente dura por el hecho de que muchas de las personas que equivocadamente no cuentan con un argumento, con una información, pues se quedan con mensajes, con verdades a medias o simplemente, vamos a decirlo claro, con mentiras que no ayudan absolutamente a nada. Y lo único que hacen es plantar la semilla, en algunos casos muy, muy localizado, gracias a Dios, de la xenofobia y el racismo. Y no debe de ser así, ¿verdad? Claro, mire usted, cuando decimos los canarios, que decenas de miles de canarios, mire, cuando yo hacía mi bachillerato elemental, tenía 11, 12, 13, 14 años de edad, decenas y decenas de padres, de compañeros míos de estudio, en embarcaciones cochambres, se lanzaron a la mar y llegaron a Venezuela un mes después, ¿sabes? O sea, los canarios hemos emigrado buscando otros lugares donde sobrevivir. Y quien no quiera recordar eso, los canarios ricachones últimos, que tenemos unos cochazos formidables y unos hoteles formidables y nos olvidamos de lo que ha sido nuestro pasado, están teniendo actitudes indecentes, innobles, impropias, desde luego criticando la llegada de estos pobres muchachos a nuestras costas. Pero eso que estamos viviendo actualmente lo viví yo hace 12 años, donde centenares de personas indecentes, desde luego me agredían verbalmente como delegado del gobierno, porque toda mi obsesión era salvar vidas de la paz y una vez salvadas vidas y tenidas en tierra, aplicarles la ley y buscarles una salida en el mundo. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Por eso yo cuando detecto agresiones hacia el delegado del gobierno, agresiones dialécticas hacia la delegación del gobierno, yo me subo por las paredes, ¿no? Me subo por las paredes. Pues yo me encontré en situaciones equivalentes. ¿En qué situación se ha visto la delegación del gobierno cuando han ido llegando personas que no han tenido dónde alojarlo, hombre? Sí. Porque los centros de alojamientos en los diez últimos años han estado cerrados, han estado abandonados, no se les ha mantenido adecuadamente y no ha habido sitios donde meterlos, desde luego con cierta dignidad, durante un periodo de tiempo, hasta dar salida a centros de alojamiento en Penícula o poderlos re-expedir a sus lugares de origen, a Senegal, a Mauritania. Don José, perdone que le interrumpa, por su experiencia en el año 2006, a ese nivel y centrándonos en centros y en esa política de predicción sobre lo que puede acontecer en este próximo año y medio, dos años, como yo decía anteriormente, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son las medidas que se deberían de aplicar para dar un poco de normalidad a esta situación? Bueno, el camino a seguir, el camino a seguir, yo creo, ha de ser en muchos frentes. Hombre, yo no quiero sentar doctrina ni sentar cátedra. Otras personas que nos estén escuchando podrán no coincidir. Esa es la riqueza de la democracia. Pero primero, primero, para impedir la llegada de inmigración irregular a nuestros vitorales, de cualquiera de nuestras islas, de cualquiera de nuestras islas, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar medidas, la mayor cantidad de medidas posibles, para impedir la salida de su lugar de origen. ¿Me estoy explicando? Perfectamente. El acuerdo entre países. ¿Cómo se impide la salida? ¿O cómo se reduce? Bueno, pues primero, hay que relanzar convenios bilaterales que tenía España con esos países, con los países que he mencionado, relanzarlos. Porque en los diez últimos años, mire, usted sabe que una planta, una planta, si no se la riega con periodicidad, la planta no crece. Claro, se muere. Pues los convenios que se suscribieron, por ejemplo, sobre control de fronteras marítimas, en los diez, doce últimos años, han sido plantas que no se han regado, ¿no? Si hay un convenio con Senegal, y luego, pues ese convenio se dejó, pues digamos, morir lánguidamente, y con Guinea-Bissau, y con Guinea-Conacri, y con Gambia, y en fin, y con otros países. Bueno, pues, hay que relanzarlos, ¿no? Luego, la diplomacia española tiene que lanzarse a fondo para hacer lo que se hizo en aquella época del 2004 al 2008. En aquella época, lo que se hizo era suscribir convenios de colaboración, memorándums de entendimiento que se llamaban, que posibilitaron, por ejemplo, que embarcaciones del servicio marítimo de la Guardia Civil española de Senegal y de Mauritania, ¿no? Esa es una de las medidas que hay que tomar. Segunda medida, segunda medida, hay que pedir la colaboración de las comunidades autónomas peninsulares para que los chicos que han llegado aquí, que son seres humanos, ¿eh? Que son seres humanos, esos chicos procedentes de Gambia o de Camerún o de Costa de Parfils. Repito, seres humanos, ¿eh? No son bestias. son personas a las que hay que ayudarles a encontrar otros horizontes de la vida. Y ellos van buscando desplazarse, desplazarse a países, a países, a Francia, a Luxemburgo, a Bélgica, a países donde tienen amigos o familiares trabajando, ¿no? Ellos no sabían ni dónde quedan las Islas Canarias. Ellos van buscando un horizonte donde poder ser personas. Sí, que lo utilizan como puente en ese camino, en esa ruta, claro. Lo que pasa es que como puente en ese camino se encuentran unas rocas en pleno Atlántico que son las ocho Islas Canarias, ¿no? Sí. Esa es una segunda medida. Una tercera medida. Hay que continuar aplicando la ley de extranjería. La ley de extranjería dice que toda, digamos, que toda entrada irregular se tiene que ver luego acompañada por un dictamen judicial. Y si el dictamen judicial dice que hay que re-expedirlo a su país de origen, bueno, pues hay que re-expedirlo a su país de origen. Si es Costa de Marfil, Costa de Marfil. Y eso se hacía en aquella época, ¿no? Y si es Gambia, pues a Gambia, ¿no? Y lo que ocurre es que en aquella época, mi querido amigo, no existía el COVID. Claro. Y ahora nos encontramos con que hay aeropuertos que están cerrados, ¿eh? Y hay fronteras, desde luego, que están cerradas también, ¿no? Sí, son problemas que como complemento ayudan, si caben menos todavía, a esta realidad que estamos viviendo. Don José Segura, que nos quedamos sin tiempo, la entrevista es francamente interesante, así como, si me permite, el personaje, por lo que usted vivió, por lo que usted tuvo que afrontar en tiempos muy, muy complicados, a nadie se le esconde esa situación de crisis económica por la que también atravesaba el país en ese año 2006, 2007, y le queremos emplazar una próxima entrevista para hablar con más profundidad, quizás nosotros incluso tratar de desplazarnos hacia Las Palmas para poder hacer un especial en Casa África o emitir en directo. Como usted quiera. La emisora donde está radicada física. Nosotros estamos en el sur, en el sur de Gran Canaria, concretamente en San Bartolomé de Tiraján, actualmente. En el municipio de San Bartolomé de Tiraján. Exacto, exacto. O yo me desplazo al municipio de San Bartolomé de Tiraján o ustedes vienen a la parte de los que ustedes. Para nosotros, para nosotros sería un placer. Le prometo que le llevaré un libro y yo no voy a hacer ahora como, porque no lo tengo a la venta, lo regalo. Un libro que titulé Inmigración Irregular por Vía Marítima y subtitulado Canarias, dos puntos, una experiencia. La portada es un cayuco con 180 seres humanos a bordo. Le voy a ser sincero. En aquella época llegaron del orden de 70.000 personas en cuatro años. Lo que está ocurriendo hoy en día es una especie de, digamos, de expresión minúscula de lo que ocurrió en aquella etapa. Entonces, si usted me garantiza que me invita a un café con leche esa mañana antes de estar la tira. Eso está más que hecho. Bueno, un café con leche con un bollo. También, también. Hasta una pulguita, hasta una pulguita, incluso. O sea, que yo encantado, encantado. Yo me siento por encima de todo un servidor público. Qué bueno. Y nosotros que lo agradecemos. Es que, de esta manera, para nosotros es muy fácil hacer el trabajo, don José. Por eso se lo digo. ¿Entiendes? Nos facilita muchísimo nuestra misión. Nada. Ya tienen el teléfono directo de mi teléfono directo. Pues lo agradecemos y así lo haremos. Que espere la llamada, que nos pondremos a contacto. Y además, y además les digo una cosa, en el municipio, un municipio que tiene la playa más fabulosa del mundo. ¿Verdad que sí? Hombre, y aquellas dunas. O sea, que menudo menudo chollo, ¿eh? Pues por aquí, por aquí lo esperamos o nosotros ya subiremos a La Palma. Ya veremos cómo lo hacemos. José Segura y Cabel. Ahora sí, director general, no presidente, director general de Casa África. Un auténtico placer y un honor hablar con usted esta mañana. De veras que sí. Nada. Encantado de saludarle. Muy buenos días. Que pase buen día, don José. Hasta luego.